Un saludo para todos de parte de este servidor Absalón San Clemente, su psicólogo transpersonal en las Islas Británicas Estamos en Londres Un saludo para toda la audiencia de Universo Virtual Comunicaciones Para todas las emisoras universitarias que me están escuchando Un saludo muy afectivo Hoy voy a manejar mis queridos amigos Yo creo que un video, un audio muy importante Muy importante Porque prácticamente esto explica El hecho de como nosotros materializamos Y como nosotros creamos el mundo que tenemos Realmente siempre hemos estado en limitación Siempre estamos limitados porque Los sentidos que la creación nos dio Nos ubican en una realidad Que es esta de tercera dimensión Una realidad que nosotros le llamamos material Pero los sentidos No nos pueden ayudar Para ubicarnos un poco más allá De lo que Es nuestra tercera dimensión Hay algo muy sencillo cuando se estudia la física cuántica Y es Un toque mágico que tiene Al observarse En los experimentos Que cuando El observador Está presente Todo el campo de energía Confabula O se pone a disposición O está Muy pendiente De lo que nosotros queremos mirar A través del famoso experimento De la rendija Se descubrieron muchas cosas importantes Para el avance tecnológico Y ahora Lógicamente También para el mundo de la mente Todos Mente Todo es energía Y el entender de que existe un campo No Visible Un campo No Visible Cuando hablo de algo No visible Estamos hablando de algo Que no está Involucrado En el mundo De los sentidos Que nosotros tenemos Nosotros Lo no visible Durante la historia Nos han dicho Que tenemos que decirle Que es Algo paranormal Algo que no comprendo Algo que no acepto Es más Algo que me causa miedo Eso siempre ha sido Una tradición Que se ha expresado Más que todo Desde el mundo religioso Y la gente Le tiene miedo A lo no Visible Pero existe Un mundo No visible Muy poderoso Demostrado En la física Actual O sea Demostrado a través De El mundo Cuántico Y ese Mundo No visible Es Poderoso Voy a dar un ejemplo Sobre ello Nosotros Cuando colocamos Un imán Debajo de una mesa Y colocamos Por encima De la mesa Limadura De hierro Nosotros Podemos Mover Esa limadura De hierro Con un campo De energía Un campo Que no Se ve Usted juega Con el imán Por debajo De la mesa Pone la limadura O encima De un papel Y mueve Mueve Sencillamente La limadura Eso que mueve La limadura Mis queridos amigos Es un mundo Que no vemos Pero es un mundo Energético Que permite Esos movimientos Que permite Jugar Con la limadura Pero que hace eso Un mundo Que no se ve Un mundo De energía Que no se ve Es lo mismo Que pasa En el mundo Cuántico Hay un mundo Que no se ve Un campo Cuántico Que no se ve Pero es el que nos permite A nosotros Crear Las cosas Ese mundo Que no se ve Esa energía Que no se ve Como el imán El imán Tiene un campo De energía Que no vemos Pero mueve cosas Hace de que nosotros Movamos Nuestro mundo Ese campo De energía Poderoso Que hace que se Atraiga las cosas Lo tenemos A disposición Nuestra O sea Nosotros somos Como una especie De reyes Le podemos dar Una orden Pero a algo Que no vemos Y ese campo Estoy hablando De algo Real Científico Ese campo Va a estar A disposición Para hacer Lo que nosotros Deseemos Como es energético Mis queridos amigos Y la energía No la vemos Las frecuencias No la vemos Ese campo Ese campo energético Lo tenemos Todos Y está a disposición Nuestra En todas partes Nuestra mente Es igual Que el imán Que tiene un campo De energía Cada vez que llevamos A la observación Algo que yo deseo Y lo llevo A mi mente Creamos un campo Igual Que va a dar Disposición A materializar A nivel energético Lo que nosotros Deseemos Lo atrae Del campo Lo atrae Ese campo Que no vemos Y lo materializa En el mundo acuático Hay algo Que se llama Un factor De interferencia Un factor De interferencia Significa Un mundo A disposición Pero ese mundo A disposición Depende Del que observa El que observa Soy yo A través De mis ojitos El que observa Y piensa Soy yo Entonces Lo que yo quiero Observar Lo que yo Pienso Acorde a ese campo Se va a ser real Esto es algo Que Argumenta Casi todo Sé que muchas personas Cuando uno le habla De un campo Que no ve Pues Se sienten Incómodos Porque están Todavía En un mundo Limitado De tercera dimensión Mis queridos amigos El poder Que tiene Ese campo Que no vemos Pero que está A nuestra disposición Cada vez Que estemos emitiendo Un pensamiento Es El que crea Todo El mundo De afuera Y el mundo De adentro O sea Nosotros Tenemos un centro De operación Con un Un campo Que no vemos Pero que está En nosotros Y que se llama Campos de energía Para materializar Realidades O materializar Problemas O materializar Problemas de salud Esto lo conoce Esto lo conoce Muchas personas Y como la humanidad Está tan limitada En su forma De ver la realidad O sea La limitación Esta es que Solamente creen En lo que ven Entonces No les permite Que conozca Esto que estoy Explicando El mundo El mundo científico El mundo Religioso No permite Que esto Que estoy Hablando Se conozca Antiguamente El que hablaba De ese mundo Que no se ve Pero que es un mundo Energético Era tildado En las religiones Como hereje Y lo colgaba O lo quemaba Las energías Es el tema Del momento Siempre nos han dicho Habla en términos De energía De frecuencia Para poder comprender El mundo Siempre nos han explicado Esto Mis queridos amigos Entonces Aquí hay algo Muy delicado Para todos Para la humanidad Es que no sabemos Que estamos pensando Es que los pensamientos Que tenemos No los estamos Creando nosotros Y no es que Nos lo hacen crear Otros que conocen Lo que estoy hablando Nadie ha gerenciado Sus pensamientos El pensamiento Que es una energía Está como una licuadora Generando pensamientos Locos Compulsivos De miedo De distanciamiento De inseguridad Y esa es la realidad Que tú estás Materializando Y otros Quieren De que tú No te salgas De ahí Otros Quieren Que tú No conozcas Lo que tienes A disposición Para transformar Tu realidad Hay un mundo Científico Que sabe muy claramente Lo que estoy hablando Es más poderoso Que cualquier cosa Material Lo que estoy hablando Ese campo De energía Para que lo comprendan Jueguen con un imán Y pueden darse cuenta De que estoy hablando Ese campo de energía Crea Todo Mis queridos amigos El problema Está En el mundo Que en este momento No ha trascendido Y que simplemente Está pegado Al mundo De las formas Al mundo De la materia Ese personaje Sufre Con estos temas En el mundo En muchos mundos Nos dicen Que es prohibido Estos temas Esto es algo Terrible Prohibido Conocer nuestra realidad Es más Importante Conocer esto Que estoy hablando Investigarlo Experimentarlo Que el mundo De la materia El mundo Que no se ve Es el más Poderoso O es más Poderoso Que el mundo Que entre comillas Estamos viendo Que ese es simplemente Un resultado Lo que estamos viendo Simplemente un resultado De ese campo Aprender a manejar Ese campo Conocer cómo funciona Ese campo Descubrir dónde Está ese campo Implica Sabiduría E inteligencia Mis queridos amigos Estoy hablando Un tema Tan importante Que simplemente Se puede Experimentar Esto Para que la gente De tercera dimensión Lo comprenda Solamente lo puede Llevar a la experimentación Un ejemplo Voy a dar varios Ejemplos claros Para comprender esto En el momento Que tú Creas Que tienes algo Se materializa Porque tú Estás Solicitándole Al campo Que materialice Algo Que tú crees Que tienes Muchas personas Tienen problemas De salud Que no existen Pero los han Construido Desde el campo Es muy sencillo Esto se ha llevado A experimentos Científicos Personas sanas Totalmente sanas Se le han dicho Tienen tres meses De vida Tienen un cáncer Se observa El personaje sano Y a los tres meses Tiene un cáncer Y fallece ¿Qué sucedió? Simplemente El campo Lo usó De forma inconsciente Porque otro Le dio una información Y materializó Algo que no existe En el mundo Del placebo Los efectos Placebo Son los efectos Donde A una persona Le dan Un medicamento Y le muestran Que tiene un medicamento Y a otro Le dan No le dan nada Pero le hacen creer Que es el mismo medicamento Son grupos de control En los laboratorios Lo hacen Constantemente Una vacuna Que se la van a dar A unas personas También Le dicen a otros Que tiene el mismo contenido Y no tiene nada A los que le entregaron Lo que no tiene nada Le hace más efecto Que a los que le entregaron Simplemente El campo Se activa Y le materializa Una realidad Que le han informado Esto es Supremamente Dedicado La humanidad Si pudiera Comprender O manejar Esto que estoy hablando Dejaría De crear Realidades Falsas Es muy delicado Cuando un profesional Hace un diagnóstico Eso es muy delicado La mayoría De las personas Materializan Y le entregan La confianza Y la autoridad A ese Profesional Entre comillas Y materializan Cosas que no existen Yo he tenido Esa experiencia Voy a comentarla No me da pena Decirla Yo visité Un centro De salud Aquí En las islas Británicas Y en ese centro De salud Me hicieron Un examen General No apareció Absolutamente Nada En el examen De arriba A abajo Sin embargo La profesional En una mujer Me dice Que yo iba a tener Un problema En una rodilla En la rodilla Izquierda Y que necesitaba Visitar mi médico De cabecera Si yo En ese instante Que yo sé Que mucha gente Está en esa posición Confío En lo que me dice Ese profesional Yo sencillamente Estoy materializando Una enfermedad Que no existe Entonces Le dije A la profesional Con mucho respeto Lo siento Creo Que estás Haciendo un diagnóstico Errado Conozco muy bien Mi cuerpo Conozco muy bien En mi salud Sé como me cuido Sé todo el deporte Y la actividad deportiva Que tengo Hago mucha actividad deportiva Con mis rodillas No necesito visitar Ninguna Profesional Y se me enojó Hace eso Tres años Pasó más o menos Estoy en perfectas condiciones Mis rodillas Están en perfectas condiciones No tengo ningún problema Y sencillamente No permití materializar Algo que no existía Esto yo lo digo Porque es Mi experiencia Y no quiero hablar De otras personas Pero sé que se Perciben otras experiencias Tengo Otra gran amiga Que de pronto Está mirando esto Que le han hecho Un diagnóstico De un problema De cáncer A nivel digestivo Y esa personita Que también Conoce muy bien Lo que estoy hablando Se ríe frente al médico Y le dice Usted está totalmente equivocado Yo estoy en perfectas condiciones Y está en perfectas condiciones Y lleva años Después de ese supuesto diagnóstico Mucha gente Tiene esas dependencias De personas Que son importantes Yo siempre he dicho Que los personales Los profesionales De la salud Son importantes Pero ahí hay un juego Muy tremendo Y el juego está Es que mi campo Va a estar A disposición De una mente Consciente O una mente inconsciente En la mente inconsciente Todo lo que le diga La prensa La radio La autoridad Todo el mundo La gente confía Y materializa Una realidad Y sostiene Una realidad Y la materializa En la mente consciente Porque los que estaba hablando Era mente inconsciente En la mente consciente Muchas personas Ya no tienen Ni le entregan Ese campo No es la confianza Ese campo Que me pertenece Y que materializa A esa persona Yo puedo Sanar mi cuerpo Así esté diagnosticado Con un problema Pero ese campo Como lo estoy usando Ahí está la clave Si yo digo No tengo Absolutamente nada Asumo responsabilidad De mi campo Aprendo a utilizarlo O posiblemente Si se dio Una radiografía Y mostrar Una lesión El doctor Joe Dispenza Lo explica Muy claramente Él tuvo Una lesión En través De un accidente Él no volvió A los centros De salud Y él materializó Usando su campo Los ligamentos Volvió Y lo reconstruyó Los huesos Volvió Y lo reconstruyó Los músculos Esto que estoy hablando No es inventado Si quieren Investigan El doctor Joe Dispenza Para que comprendan Esto Usa el campo Tú tienes a disposición Un campo De sanidad Tú eres Quien crea La realidad En física cuántica Estamos en unos temas Ahora Trascendentales Importantes Los que no usan El campo Simplemente permite De que esa energía La materialice Otro Con un diagnóstico Yo sé De quien voy a hablar Y estoy hablando De un tema Muy delicado Porque muchos Están en el mundo De las formas Y otros Estamos en el mundo Espiritual Energético Inteligente Cuántico Comprendiendo Científicamente De que la realidad Simplemente Se va a materializar Dependiendo de la forma En que pienses Y eso se va a expresar En una emoción Y esa emoción Va a descargar Unas sustancias Si tú crees Que te vas a morir O que estás enfermo O que tienes un problema Lo materializas Mucho cuidado Con lo que estás hablando Mi querido amigo Mucho cuidado Porque el campo Simplemente obedece Y la energía No tiene diferenciación Simplemente está A disposición Del observador Que soy yo Busquen el experimento De la rendija Y comprendan Lo que estoy hablando Pero tú eres Quien crea Tu realidad En todos los aspectos Emocional Físico Intelectual Laboral Todo Lo que tú pienses Lo haces Real Porque el campo Se pone a disposición A órdenes tuyas Si tú permites Que tu campo Lo administren Otras personas Y sigues En tu inconsciencia Pues todo Eso va a estar limitado Mucho cuidado Cuando materializan Enfermedades Mucho cuidado Cuando hablan Del tiempo Yo ya estoy muy viejo Yo ya no puedo caminar Yo ya no puedo hablar Yo ya no puedo bailar Yo ya no puedo hacer esto En eso se convierten En un incapacitado Por la verbalización El tiempo En la realidad No existe Pero tú lo vas a materializar El campo Es la clave Para que la humanidad Se salga Del mundo Que están construyendo Y que se les ha generado Como pesadilla Tú has construido La pesadilla Por no darte cuenta De que sois dioses Y no os dais cuenta Y lo han expresado En todos los textos Hace mucho tiempo No endiosado Que es diferente El endiosado Es el egoico Tienen la misma disposición De la creación Que materializa Lo que quiera Y cuando quiera Pero para eso Necesitan una confianza Y vivir Sencillamente En armonía Con la divinidad En paz En amor En tranquilidad En confianza Y conociendo sus campos Energéticos Cómo funcionan Y para qué sirven Esto que estoy hablando Yo sé que a más de uno Lo puede Componer O descomponer Pero como siempre Lo he dicho Tenemos que empezar A hablar De estos temas Tan sagrados Y tan importantes Tú eres Quien crea La realidad No otras personas Lo que tú Decidas Creerle a los demás Lo vas a materializar Por los otros Pero si tú crees En ti En lo que eres En tu campo De energía Y de lo que estás Compuesto Que eres energía Sencillamente Oscilando A alta velocidad Materializas Una realidad Totalmente diferente Los dejo Mis queridos amigos Les habló Su psicólogo Transpersonal Absalto San Clemente Chao Subtitulado